Yo, esto es Cáceres de Cuna, la segunda edición Las T2 no me guían el camino, yo persigo lo que quiero y lo consigo con mis manos Os miro como miro al rico que dice ser superior hasta que se da cuenta que vive en la tierra igual que yo Como me toca la moral, llegó la hora de elaborar una idea ya que el rap no es laboral Y por ahora mola pero más me molaría volar sin tener que pagar demoras hasta el día en que me muera Como duele tener que ver llorar a la abuela, ya no me fastidia la envidia de sanguijuelas Y el dolor más grande no es el de muelas, es tener que ver el nombre de los que quieres en una esquela Y me cago en Dios y hasta en la Virgen, no hago más que ayudar a la gente pero di para qué me sirve Suerte tiene torbe, no alguien que crece firme, ni drogas, ni amigos, ni fiestas pa' desinhibirme Y más, y ya no puedo más Lo malo que me trae, lo bueno que sepa, las veces que te caes te ayudo a levantar Y ya no puedo más, y ya no aguanto más Lo malo que me trae, lo bueno que sepa, las veces que te caes te ayudo a levantar De buena mañana molestando al vecino, ya está vibrando la membrana por las letras que cocino Mi cabeza echa fuego, mi mano me echa el vino, si George se pone el coche yo las bases y el destino Y que te vaya bien chica escúchame, sé que te quiero, pero no me vas a ver porque no puedo Aparte que no debo, ya me calenté bastante el tarro por tu pelo Y tienes que perderte pa' saber dónde estabas Y hay gente que la deja para ver si la amaba Más repetidos que el estribillo de alguna canción mala Se acaban buscando tranquilidad, la encontré en alguna mirada Mirad mis balas, cara larga, el haza cargada Tan solo el futuro me espera, mis letras me lo avalan Aunque ahora muera, será porque yo quise Yo decidí que creciese vida en los sitios donde pisé Y más, y ya no aguanto más Lo malo que me trae, lo bueno que se va Las veces que te caes, te ayudo a levantar Y ya no puedo más Y ya no aguanto más Lo malo que me trae, lo bueno que se va Las veces que te caes, te ayudo a levantar Ah Vicente, el de las orejas grandes ya saca Puto chupa sangre, tengo plomo y una estaca Haz lo que te salga de la polla Que tan solo así se podrá considerar joya Y mienten, como mienten siempre Como no me van a ver atento Para que me digan que todo lo que suelto por la boca es mentira No quiero ni hablar, prefiero subirle volumen a la música Y ver como todo se olvida Porque yo lo malo es lo último que quiero Y menos pa' la gente que aprecio desde que empecé Tuve lo que pedí y ahora siento que debo devolverlo Porque ahora me nombra Será porque busca la fama a costa de mi nombre Luego que no vaya de más y que tiene palabra porque no es un hombre Joder, yo voy solo sin crew, ni clica, ni banda Os la suda el rap, pero el Twitter pa' propaganda Hablan de mojabragas los que mojarán los tangas Anda, no vayas de Dios, ningún alma es santa Más Ya no puedo más Lo malo que me trae, lo bueno que sepa Las veces que te caes, te ayudo a levantar Y ya no puedo más Y ya no aguanto más Lo malo que me trae, lo bueno que sepa Chao Cartagena, es puto mapa Chao K-A-Z-E-6-0-0